Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Carly y en esta ocasión, como pudieron ver en el título del video, les traigo una recomendación, opinión y reseña. Y esta va a ser acerca de Extraña Gracia, escrito por Tessa Gratton. Fue uno de los libros que les había mostrado anteriormente en un unboxing. Yo no sabía nada sobre la autora, no tenía altas expectativas acerca de la historia, del libro en sí. Y me dediqué a ver opiniones en Good Reads. De hecho, esta vez me llegaron varios libros y me puse a leer, como les dije, comentarios, evaluaciones acerca de este libro. Y pues había muy buenas críticas acerca de la historia. Y es que algo que me llamó mucho la atención fue la relación entre nuestros protagonistas, que es un poco extraño y que nunca pensé que llegaría a ver en un libro. Bueno, es la primera vez que lo veo y les voy a empezar a contar de qué trata. La historia se desarrolla en el pueblo de las Tres Gracias y nos cuenta la vida de tres chicos, de Marvin, de Arthur y de Run. Bueno, ¿por qué es importante remarcar el pueblo? Porque en ese pueblo existe como un pacto. Cada siete años tienen que enviar a un elegido, en este caso se le denomina santo. Se elige a una persona, a un chico, que pues va a tener que ser sacrificado. Se envía al bosque y tiene que pasar toda la noche en el bosque y lamentablemente a los que han mandado pues no siempre salen con vida. Y pues esa es parte del pacto. Tienen que mandar a esta persona, sacrificarla. ¿Y qué gana el pueblo? Pues el pueblo es bendecido con salud, con bienestar, con buen clima. Es bendecido en todos los aspectos y pues los habitantes son muy felices ahí, aunque tengan que sacrificar a uno de sus seres queridos. El problema comienza cuando empiezan a enfermar en el pueblo y las cosechas empiezan a tener plaga. A ellos se les hace súper rarísimo porque hace tres años mandaron a su santo para que el pueblo fuera bendecido con la muerte y sacrificio de este. Entonces a ellos se les está haciendo súper raro esta situación y ahí entra Mare, que es la protagonista y ella pues quiere averiguar qué está pasando con el pacto. Si se rompió, por qué se tiene que renovar antes de tiempo, qué es lo que está sucediendo y también entrar en escena los otros dos protagonistas que es este Arthur y Run. Debe mencionar que el problema también es que Mare está enamorada de Run y Run es el siguiente santo en que tiene que ser sacrificado y es algo que ella no puede aguantar, que no quiere. Y también tenemos el tercer discordia que es Arthur y ahí es lo más, se podría decir que diferente en la novela porque este es como un triángulo amoroso, pero Run ama a Arthur, ama a Mare, Mare ama a Arthur, ama a Run. O sea, es como un triángulo amoroso correspondido y tienen una relación súper extraña entre los tres. Primero te hace pensar que Mare pues tiene que escoger entre Arthur, el chico, el chico pues como que la oveja negra del pueblo o Run que siempre ha sido el bueno, el chico perfecto y el modelo a seguir. Entonces, no, después nos sorprende porque en serio que pasan cosas que no se pueden predecir. Y bueno, eso es como que la trama principal del libro. A mí me encantó la historia, me encantó cómo está escrito los escenarios. Sí que es una lectura lenta, no sé por qué tardé un poco en terminar mi lectura, pero tiene como que ese aire de suspenso, ese terror porque te describe pues lo que está pasando. La ambientación en el pueblo, me encantan los escenarios en el bosque, no sé, como que me hizo sentir ese frío, no sé, esa tristeza, melancolía, me hizo sentir el bosque, me encantó cómo describe todo la autora, no me había topado con un libro así. Sí, es un libro de fantasía, es un libro de terror, es un libro pues de suspenso, pues es un libro que te trae todo. Todo tiene aires medios siniestros y me gustan muchos protagonistas porque no sé, tienen muchísimas personalidades, está todo variado. Me gustó muchísimo que también los nombres de las personas que habitan la comunidad sean diferentes a otros que he escuchado. A lo mejor Arthur sí es muy común, pero Merwin o Marwin nunca lo había escuchado, Ron Sawyer tampoco y Haft o Zimbabue, no. O sea, tienen nombres muy extraños y obviamente pues son nativos de la comunidad. Me gustó muchísimo el hecho de que obviamente ellos les gusta vivir en su comunidad y ellos siempre han pasado generaciones, han vivido hay generaciones, transgeneraciones, se han casado entre ellos y están muy apartados de lo que es el mundo entero porque tienen miedo a salir al exterior, que ahí hay violencia, hay inseguridad, hay enfermedades, hay plagas. Entonces obviamente para ellos pues está bien el escoger un santo y que se sacrifique por toda la comunidad, por el bienestar de ellos. Y aunque es algo egoísta, toca muchísimos temas como es eso, el sacrificio, la familia, la amistad. También algo que me llamó muchísimo la atención es que yo no había visto que la denominaran una novela LGBT. Se podría definir en parte así por la relación que tienen nuestros protagonistas, pero también hay como que una bisexualidad, una cuestión de género porque ellos se cuestionan muchísimo el género. No sé, hay tantas cosas, también cuestionan lo que está bien y lo que está mal por costumbres. Y no sé, me gustó muchísimo el libro, como les dije tardé un poquito en terminarlo, pero no me decepcionó. El final de verdad que me gustó muchísimo. Me encantan frases como no tienes que quedar bien con la gente, frases que te dicen y te invitan a ser tú mismo. Y que no te importe no ser como los demás, no seguir las reglas. Y obviamente esto está demostrado porque siendo un pueblo, todo se conoce. Incluso nuestros protagonistas tienen miedo a dejar ver lo que son en realidad. Y pues no quiero espoilarlos, se los recomiendo bastante. Creo que sería ideal para las personas que les gustan las películas de terror tipo La Villa o también como Misomar, que acaba de salir la película y está medio cruda. Creo que no está tan fuerte el libro, pero sí, sí podría pasar por un libro de terror, algo así. O sea, tratan sobre comunidades donde creen en algo, sobre cultos y qué más les puedo decir para convencerlos de que lo lean. Y pues siempre les comento acerca de las cosas que trae adentro el libro, aparte de las letras. Me gusta mucho porque la portada es igualita a la edición en inglés o la original. Y pues es muy sencilla, solamente dice extraña gracia y trae lo que son los detalles de las hojas. Y creo que en un video anterior ya les había dicho que los capítulos son muy largos. Y pues sí, como les había mencionado antes, yo decía me voy a chotar un capítulo más, pero no, los capítulos son muy largos. Así que por eso siento que también se me hizo un poco larga la lectura, pero no me importó. Se recompensó con ese final. Sí, sin nada más que agregar, creo que hemos llegado al final del video. Espero les haya agradado. Ya saben que pueden comentarme lo que quieran. Así como también les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción y la ficha técnica del libro. Bueno, el link a la fecha técnica del libro para que sepan un poquito más de él, si les interesa. Y pues sí, creo que eso sería todo. Espero que se animen a leerlo y tengan una excelente semana. Nos vemos en la próxima. Bye.